Permiso, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados, público en general y personas que nos siguen en las redes sociales. Con beneplácito he escuchado a cada uno de los compañeros su exposición y hago un análisis como Presidente de la Comisión de Igualdad para Género. Y si bien es cierto, quien me antecedió hablaba precisamente de lo que hemos estado viviendo hoy por hoy, cada uno de los seres humanos, pero principalmente estas mujeres, esas mujeres que hemos tenido miedo hoy por hoy a la hora de salir a recoger a nuestros hijos o llevarlos a las escuelas. También reconocer el esfuerzo que se viene haciendo y hacer hincapié de lo que en su momento la propia gobernadora cuando presentó sus ejes temáticos, donde hizo mucho, pero mucho a fuerza y hincapié en la importancia que era la seguridad pública, así como era salud y los programas de bienestar. Pero hoy se concluye precisamente con esta iniciativa de la cual presenta la gobernadora, una iniciativa que cumple las aspiraciones que como ciudadanos hemos tenido desde hace tiempo. Los que tocamos puerta en su momento en distritos complicados, como fue el nuestro, el Distrito 2, donde lo único que pedían y exigían era seguridad pública. Me queda claro también que en este distrito tuvo que entrar el Ejército, tuvo que entrar la Guardia Nacional, porque no le tenían credibilidad a seguridad pública. Hoy, con este nuevo modelo de seguridad ciudadana, también hago votos para que en su momento ya esté el proyecto, ya está la iniciativa, para que lo vayamos formando, lo vayamos estructurando y dándole los elementos necesarios a estos funcionarios públicos para que esta ley se haga y se haga una realidad con políticas públicas que puedan ayudar a todos los servidores públicos y también darles herramientas a estos policías, que quienes se han acercado a muchos de nosotros han hecho hincapié de la necesidad que tenían de que fueran valorados, de tener un buen uniforme, de tener una buena arma para poder combatir esta delincuencia que nos viene acotando cada día más a nosotros. Con beneplácito puedo aplaudir a la propia gobernadora con esta iniciativa de ley, porque no fue al vapor como algunas compañeras lo dijeron, ahora sí que nos antecedieron. Se hizo, como bien lo dice la Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil, que no solamente fue a hoy dos, tres días que nos lo presentaron, no, ya se había hecho un trabajo con antecedentes propios donde habían participado todos los ciudadanos. Es una iniciativa que se hizo minuciosamente donde participaron sociedad civil, donde participaron los empresarios y desde luego después participaron todos estos expertos para que se quedara en una ley que exigen los ciudadanos, en una ley donde los tenemos que retroalimentar con presupuestos, con recursos para que salga adelante. Esta iniciativa tenemos que trabajar en conjunto todos, no solamente es votarla, porque me queda muy claro que todos y cada uno de nosotros lo vamos a votar. Hay que ir ayudando al Secretario de Seguridad Pública, a todas las instituciones que están inmersas, para que este proyecto, este nuevo proyecto de una ley de seguridad ciudadana sea una realidad de la cual todos, todos y cada uno de nosotros los ciudadanos estamos esperando. Y creo que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer porque cada uno de los diputados estamos convencidos que es un modelo ideal para las necesidades que hoy por hoy estamos viviendo en el tema de seguridad. Yo doy mi voto de antemano y sé que mis compañeros, es una iniciativa de ley bien consensuada, bien concientizada, y desde luego de una mujer que lo que está pensando es en el bienestar de cada uno de los quintanarroenses, es cuanto.